Fabio, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Hugo? Buen día, buen día para todos. ¿Qué nos has traído para el día de hoy? Bueno, hoy trajimos a un grande, yo digo, uno de los pioneros del tango, un cantor excelente como fue, y es porque los grandes nunca mueren, como el querido Tano Alberto Marino. Alberto Marino, que fue un tenor que después, lógicamente, con el paso de los años, a pesar de que murió muy joven a los 66 años, fue de Cación de Subos, pero siguió cantando de la misma forma que lo hacía. ¿Pero por qué traigo al querido Marino? Porque lo voy a traer en un tango que fue compuesto por Erma Suárez. Y muchos, el otro día justamente contaba esto en la radio, y muchos tangueros que hoy peinan canas, no sabían que Erma Suárez era la esposa, nada más ni nada menos, del as del tango Héctor Varela. Y allí, ella también componía, era compositora, dejó páginas, por ejemplo, como, y todavía, y yo relax, como yo, canzoneta, entre otros tangos. Pero lo lindo de destacar de esto es que Alberto Marino fue el que estrenó este tango canzoneta. Y justamente lo estrena un Tano, porque él fue nacido justamente en Italia. Y quiero que vean estas imágenes porque fue la última presentación de Alberto Marino, una de las últimas, porque esto es del año 89, Marino, recordemos que murió en 1989, y esta afirmación que vamos a ver del querido Tano Alberto Marino, nos vamos a emocionar porque es la última afirmación, debe ser dos o tres meses antes de su fallecimiento. Arranca cantando en italiano. Arranca cantando en italiano y después sigue cantando el tango, por supuesto, canzoneta de la autoría, justamente, de quien estamos recordando, Erma Suárez. Así que, amigos, nos deleitamos con un grande de la historia tanguística, el querido Alberto Marino, que nos emociona y deleita... Así! Así! Dice de en gel a esta compañía vuestra, da yo perco tu suena, a banda sí, que voglio sempre, e que tutta vida mia, en chavales y fiche, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué cantante que nos ha traído Fabio en el día de hoy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!